Colombia, la más educada. El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo. Leyendo cuentos de Rafael Pombo a estudiantes de la Salle en Zipaquirá, el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación lanzaron la campaña Leeres Mi Cuento, una iniciativa que tiene como objetivo crear hábitos de lectura en los niños. Si todos leemos, haremos de esta gran Colombia, de este gran país, el país más educado. www.mineducacion.gov.co. Estamos haciendo de Colombia la más educada.